¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Para mí es un verdadero honor hoy presentarles a otro gran talento que acaba de llegar al área de la Bahía de Tampa. Hace apenas unos días acaba de llegar de Cuba, están llegando muchos talentos muy grandes de Cuba y hoy tenemos uno muy especial y particular, espectacular, yo diría que quiero presentarle a todos ustedes. Para mí es un verdadero honor presentarles a Capotico, a Alexander Capote, entre paréntesis Capotico, directamente desde el Valle de Viñales, Pinar del Río, ahora para todos ustedes en Buenos Días Latino. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias. Bienvenido a nuestro programa, ¿cómo te encuentras? Gracias por invitarme, me encuentro bien, bastante bien. ¿Cómo te sientes de estar aquí ya en Estados Unidos? ¿Un cambio grande entre Cuba y este país? Sí, fue un cambio grande, solo una hora y diez minutos, pues, tú sabes, cambiamos mil años de diferencia. Imagínate tú. Tú sabes, todo bien. Un cambio grande de cultura. Todo bien, todo bien, de cultura y de lo demás también. Sí, imagínate. No, 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 ha sido fabuloso, ha sido fabuloso, es un sueño por el que siempre luché, pero bueno, ya está realizado. Qué bueno, bueno, pues bienvenido aquí a Tierras de la Iglesia, como decimos, y a Buenos Días Latino. Bueno, eres del Valle de Viñales, ese tesoro que tenemos allá en la isla de Cuba, y un gran talento. Eres uno de los soneros más espectaculares que yo he escuchado antes de salir aquí al programa. Él me estaba improvisando unas cosas, me quedé, me estaba hablando con puros soneros, de verdad, con rimas. Háblanos un poquito acerca de tu carrera. Bueno, pues yo, como te decía, detrás de las cámaras, yo desde niño, desde niño me encantó la música por medio de mi papá, que fue un músico autodidacta, y entonces aprendí con él desde chiquitico a cantar. Ya después, a la edad de los 12 o 13 años, pues estudié música en una escuela que existe en Cuba, que se llama Escuela de Instructores de Arte. Ahí estudié cuatro años, cuando concluí en esa escuela, bueno, pues estuve unos años como profesor de música, haciendo talleres de música popular, y después de eso, bueno, pues comencé ya mi carrera más sólida como cantante. ¿Y cuál es tu género favorito? Porque tú cultivas varios géneros, aparte del son, eres baladista. Sí, si te dijera que tengo un género así que me gusta, que es el que me gusta, pues te estaría mintiendo. Yo hago todos los géneros musicales que conocemos en Cuba, son boleros, bachatas, merengue, salsa, balada, los hago todo, pero me siento bien, 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 defendiendo el son y el bolero. Me encanta. Oye, antes de irte, yo quiero que tú improvises algo para nuestro programa Buenos Días Latino. Buenos Días Latino. Sí, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a ver, dale. Entonces dice, tú me pides que improvise con sentimiento divino y me dices que le cante a Buenos Días Latino. Ahora mismo estoy cantando para poner esto rico. La gente que me conoce, pues me llama Capotico, ese muchacho sincero. Y ahora mismo le diré, por eso es que estoy versando, ahora en Mina TV, por eso es que ahora sé, es lo mismo que te canto. Y con el verso cubano, con el mismo me levanto, ahora quiero saludarlo y brindarle mucho a Che, mi saludo y mi respeto, para el señor Carlos José. Y como si fuera poco, esto quedará en la historia, Capotico está cantando y ya se siente la gloria. La gente me está escuchando, por eso nadie me calla, ya le brindé mi teléfono, quedó grabado en pantalla, no me paso de la raya. Y el que me quiere escuchar, pues que no pase trabajo, solo tiene que llamar. Y Capotico responde, por eso es que estoy versando. Y aquel que ya me conoce, sabe que yo estoy gozando. Si te sigo improvisando, yo aquí te digo al versar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!